Campana sobre campana Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a la noche, ¿dónde va a mirar el pastor? ¿Qué llevarme y acuerdarte como Dios mi corazón? Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen